Venga, tirada para Mario. ¡Pues vamos! Mario tiene un pie derecho azul. ¿El derecho cuál es? Tiene atún y tiene gamba roja. Con el que come, cariño. Es producto bueno. Gamba roja o atún. Gambita roja. ¡Dala, Imona! ¡Vamos! ¡Ahora! Mano izquierda, naranja, terre. Manzana Golden ha elegido. Así no aguanto mucho, también te lo digo. Viviana, pie izquierdo, azul. Da esa risa. Atún rojo, Viviana. Muy bien, Viviana, perfecta. Y ahora Anabel, verde, mano derecha. Ajo o tomate. Tomate cherry, Anabel. Segunda tirada, Mario. Pie derecho y naranja. Aquí la lima. Pie derecho. ¿Cuál es el pie derecho? Pie derecho. Tienes que cambiar ese pie. ¡Ah, que tengo que cambiar el pie! No entiendo, no creo que... Es que es iléctrico. ¿Qué es? Estoy asimétrico de eso. ¿Cómo se dice? O isotámico, ¿no? ¿Cómo se dice esto que no sabes diferenciar una cosa de la otra? No me sale el nombre. ¿No ves? Al final... Gracias a Marcia Chez saco otra cosa que yo tenía. La terre. Un pie izquierdo amarillo. Que pegue con la manzana. Muy bien. ¡Qué flexibilidad! ¡Bravo! ¡Mi vida! ¡Bravo! Venga, vamos con Anabel. Para hacerlo ligerito, ¿eh? Pie derecho verde. Ajo, calabacín. Espera. Es muy rascidoso esto, ¿eh? ¡Ah! Claro, gira para allá. ¿De dónde va, muchacha? Calabacín. 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 Muy bien, Anabel. Calabacín, Anabel. Para Mario. Pues naranja, mano izquierda. A ver, tírate a la piña. Ahí está. ¡Ahí está el tiro! ¡Ahí está el tiro! Le va a dar algo a este hombre. No puede ser. Viviana, pie izquierdo y naranja. Tienes que mover el pie. Pero si tengo un pie, mamá. No lo tienes que mover. Pero no lo tienes que mover. Lima, ponte Lima. Ponte Lima. Lima, bien. Que no es fácil. Anabel, azul, pie izquierdo. La dorada. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! Mario, otro azul, pie izquierdo. Almeja. A ver. ¡Oh, no! ¡Venga, almejita! ¡Venga! ¡Ay! Me he dado cuenta que tengo mucha elasticidad. Pero, ¿dónde estaba la almeja? Debajo de la terremoto. Nunca he estado tan cerca de eso. Terre, pie izquierdo, amarillo. Mira, masa de hojaldre. ¡Vamos! Tira ya. Viviana, verde, mano izquierda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! La patata. Muy bien. ¡Bravo! Muy bien, Viviana. Viviana. Anabel, pie izquierdo, azul. ¡Espera! ¿Dónde va, muchacha? ¡Ay, el buey de mar! ¡El buey de mar! Venga, que ya no puedo más, ¿eh? ¡Pie izquierdo, verde! ¿Cuál es el pie izquierdo? ¿El de la almeja o ahí de aquí? El de la almeja. El de la almeja. Mira qué foto. Mira qué foto. Oye, es que no jugamos en igualdad de condiciones porque... ¡Ah, si yo tengo piernas, de verdad! De verdad. No tengo la corta. Mario, estás sudando como en el gym, ¿eh? Venga, Terre, derecho o amarillo. Pues venga. Terre, arroz. A mí, que llámenme al 112, ¿eh? Porque... ¡Ah, el 112, por favor! Viviana, pie izquierdo, azul. ¡A la cigala! Si no puedo, tengo dos piernas. Sí que puede, sí, Vivi. Es más larga que un día sin par. ¡Cuidado, cuidado que sí! Ya la mano es la patata. ¡Cuidado que sí! ¡Vamos, seguida! ¡Bien! ¡Y rubia! ¡Bien, boludo! ¡Quieren matar a las viejas! Fue muy divertido, pero a mí personalmente me parece un poco tocanarices. Porque, claro, yo ya me he visto tirada, espatarrada, abierta, desencajada como un mueble viejo. Vamos a hacer recuento. A ver. Mario, te digo tus ingredientes. Cebolla, gamba roja, lima, piña y almejas. Terre, manzana golden, yogur griego, masa de hojaldre, arroz y foie. Viviana, atún rojo, gamba roja, lima, patata y cigala. ¡Oh, tío! ¡Qué buena, mi niña! Un platazo. Y Anabel, tomate cherry, calabacín, dorada, buey de mar y masa de hojaldre. Para mí no es nada fácil desescamar una dorada, una dori. No es fácil cocinarla. O sea que yo soy maja y aguanto estricamente. ¡Vamos! Vamos a empezar por Carmina. ¡Vamos, mi arma! Mano izquierda, naranja. El plátano. Mano izquierda, mano izquierda, mano izquierda. ¡Uy, me cago en mi mula! ¡Ay, pobre mi Carmina! ¡Ay, ay, ay, le va a dar algo! ¡Mi amigo Flo! ¡No lo truques! ¡Ay, ay, fruta! ¡Naranjita! Naranja izquierda. Naranja para Flo. ¡Vamos con Boris! ¡Pie derecho, azul! Acá. ¡Atún rojo, Boris! ¡Muy bien, Boris! ¡Cayetana! ¡Date prisa! ¡Verde, pie derecho! ¡Con el pie derecho! Y el otro tiene que estar fuera. ¡Calabaza! ¿Vas a aguantar ahí? Bueno, voy a hacer lo que pueda. Yo hago vinyasa yoga. Un yoga muy gimnástico también, ¿eh? Que te prepara mucho. ¿Os podéis dar un poquito de prisa? Carmina, con la mano izquierda. Azul. A mí me tenéis loca de la cabeza ya. Así. La izquierda. La misma que antes. La dorada. Dorada. ¡Os podéis dar un poquito de prisa! ¡De cuidado! Florentino. Mano izquierda, naranja. Venga, ¿qué quiere? Mira. ¡Frutos rojos! ¡Frutos rojos para Flo! Vas camino de una macedonia muy rica, ¿eh? ¡Cayetana! ¡El rojo, si puedes! ¡Dale, un poquito, dale, un poquito! ¡El rojo, ya! ¡Frutos rojos! 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 ¿Dónde va esa mujer? Muy bien. Magre de pato y calabaza. ¡Vamos con Carmina! ¡Pie derecho al naranja! ¡Mira con la cabeza! ¡Es igual! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Yo ya no quiero más! ¡Más por...! ¡Oye, pero qué morro! ¡Vale! ¡Con mi edad! A ver, te la pata para allá, el otro que quedaba así. Ya no hay más mano y te dice otra vez con la izquierda. ¿Dónde va? ¡Vamos con Flor! ¡Otra vez naranja! Te va a salir una macedonia más buena. Yo no juego más, ¿eh? ¡Venga, por favor! ¿Dónde va esa mujer? ¡Venga! ¡Vale, piña! ¡Venga, piña! ¡Boris! ¡A ver! ¡Mano derecha rojo! ¡Ay, por favor! ¡El jamón ibérico! ¡Ay, bien, bien! Cayetana, azul, pie izquierdo. La gama roja es lo que quiero, pero... ¿Pero esto qué es? ¡Oye, calle! ¡Carmina verde, pie izquierdo! ¡A por la cebolla, Carmina, que tú puedes! ¡Y que se ha tomado por esta cosa, eh! ¡Ay, qué Navidad más divertida, por favor! ¡Flor! ¡Hombre verde, mano izquierda! ¡Hala! ¡Espera, que estoy lleno de tomate cherry! ¡Pero bueno, Flor, por favor! ¡Hay que traje, nosotros lo hemos hecho mejor! ¡Muchísimas gracias! ¡Carmina! ¡Té! ¡Rojo, pie derecho! ¡La paletilla! ¡Boris! ¡Ya hemos terminado! ¡Mano derecha, rojo! ¡Es una locura! Bueno, pues el pavo. Muy bien. Cayetana, ya la última. Azul, pie izquierdo. ¡Echar unas almejitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Y ya, y ya! ¡Y ya! ¿Ya? ¿Qué más quieres? ¿Cuántos ingredientes quieres? ¡Ya está bien! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Bien! ¡A el juego este de los enredos! Vamos, yo no había jugado nunca. Pero es que no voy a jugar mi vida. No hay jugado. Y ya. ¡Gracias!